Muy buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía y como lo anticipó Noticias Capital en exclusiva, el abogado constitucionalista Germán Calderón España asegura que la ley 1551 de junio del 2012 del régimen municipal dejaría definitivamente sin piso jurídico la destitución del alcalde Gustavo Petro por parte de la Procuraduría General de la Nación. Precisamente a esta hora nos acompaña el abogado Calderón España para explicarnos los alcances de esta ley. Abogado, mil gracias por acompañarnos a esta hora y la primera pregunta, ¿qué es? ¿Cuáles son los alcances de la ley 1551? Buenas tardes. Buenas tardes, Omaira y a todos los televidentes de Canal Capital. Voy a empezar dando lectura que es muy breve del artículo 33 de la ley 1551 de 2012 que modificó el régimen de los municipios en Colombia. Dice ese artículo, causal de destitución. Una vez se infirme la sentencia penal proferida en contra del alcalde, el juez la comunicará al presidente de la República en tratándose de alcaldes distritales. Es decir, establece que solamente un juez penal de la República es el que puede comunicarle al presidente de la República que el alcalde distrital de Bogotá ha sido sancionado con una sentencia ejecutoria de bien firme. Le quitó la facultad al procurador tanto de investigar al alcalde distrital como de comunicar del resultado de esos fallos condenatorios o sancionatorios al presidente de la República. Aclaro nuevamente, solamente un juez penal de la República puede comunicarle al presidente de la República que tome la decisión de destituirlo bajo la égida de una sentencia condenatoria y en firme. No puede ninguna otra persona en Colombia solicitarle al presidente de la República esa comunicación y adicionalmente que ejecute esa orden. Abogado, ¿por qué nadie había hablado de esta ley 1551? Se me hace extraño que ni siquiera la Procuraduría General de la Nación haya aplicado esta norma. Ahí hay un error sustantivo en el proceso que se le ha adelantado al alcalde Gustavo Petro porque dejó de aplicar una norma sustantiva, una norma reglamentaria adicionalmente del artículo 323 en su inciso cuarto de la Constitución Política de Colombia. Este artículo dice que el presidente de la República podrá, bajo las causales taxativas y especiales señaladas en la ley, destituir o suspender al alcalde distrital de Bogotá. Esta ley 1551 ha reglamentado ese numeral, ese inciso del artículo 323 constitucional y con eso ha llenado una omisión legislativa que se estaba dando hasta el año 2012. Por eso esta norma es tan importante, modificó el régimen de municipios y la debe aplicar la Procuraduría, la debe aplicar el presidente de la República. Abogado, ¿esta ley cobijaría entonces también decisiones que ha tomado la Procuraduría General con otros casos como con el alcalde de Medellín? Sí, Omaira. Todas las decisiones que ya se hayan proferido por parte de la Procuraduría General de la Nación, destituyendo alcaldes a partir del 6 de julio del año 2012, bajo la égida de esta ley 1551, quedaron sin piso jurídico. Le estoy solicitando al presidente de la República en un escrito de renuencia que cumpla con el artículo 33 de esta ley 1551, en el evento en que no me conteste positivamente en los próximos 10 días, inmediatamente interpondré una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que el Gobierno Nacional cumpla esta norma con fuerza material de ley. Abogado, ¿quién investiga las conductas administrativas? Las conductas administrativas las investiga solamente un juez administrativo. No le es dable a ninguna otra persona investigar esas conductas, destituir al alcalde. No le es dable, especialmente en materia de alcalde distrital, destituirlo al señor procurador ni a ninguna otra autoridad diferente a un juez penal de la República. Como única causal, taxativa y especial que opera para que pueda ser destituido un alcalde distrital, está establecida en el artículo 33 de la ley 1551 de 2012, que dice que solamente a través de una sentencia condenatoria penal y en firme, comunicada por un juez penal al presidente de la República, se puede dar ese procedimiento.